La Biblia Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante Ella es todo un cuerpo fiel, no le causes angustias, no le hagas padecer Piensa que en algún momento, tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto Y a ti te entrego, la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles Sala Llévala al cine Comprale Un ramo de flores Bállate Junto con ella Llévala La comida a la cama Bállala Con mucha ternura Hale amor Con mucha dulzura Hale amor Porque ella merece que la trates así, acuérdate del tiempo que eran novios La invitabas a cauter, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar, tu forma de ser Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, muchas veces pasiviamas y motivos las enlamas Ahora no puedes cambiar, tu forma de ser Oye, y llegó cartel del mambo Y sonora, tropiegada Vaya May Contreras Sabroso papá Sácala Llévala al cine Comprale Un ramo de flores Bállate Junto con ella Llévala La comida a la cama Bállala Con mucha ternura Háblale Con mucha dulzura Háblale Dale amor Porque ella merece que la trates así, acuérdate del tiempo que eran novios La invitabas a cauter, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar, tu forma de ser Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, muchas veces pasiviamas y motivos las enlamas Ahora no puedes cambiar, tu forma de ser Y sigue la cumbia Sabrosa Básalo llana Básalo tito Básalo 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 Gracias por ver el video